Mi nombre es Ángela Daniela Silva, mi nombre es Andy Soraya Chantre, mi nombre es William Castilanco, mi nombre es Maydely Quibapumbo Valencia, mi nombre es Olga Patricia Melo, soy Simona Rodríguez, mi nombre es Carolina Hernández, mi nombre es Johan Tapiero, mi nombre es Marcela Campos, mi nombre es Yesenia Castro, mi nombre es Odin Belandia, mi nombre es Lina Coso, mi nombre es Carlos Díaz, vengo del municipio de Inzá, departamento del Cauca, resguardo indígena a la Gaitana, soy del departamento del Cauca, soy profesor de la Universidad Antonio Nariño, soy de Capitanejo Santander, vengo del departamento de Arauca, soy docente de la facultad de Cermedía, vengo de Moniquirá, Boyacá, soy de Bogotá y hago parte del programa de PASO, hago parte del programa PASO, y hago parte del programa PASO, y pertenezco al programa PASO, y pertenezco al programa PASO, hago parte del programa PASO, y estoy con el programa PASO, y hago parte del 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 programa PASO.